Bienvenidas, yo soy Wendy MS, soy coleccionista, soy mexicana, vivo en México y la vez pasada quedé de hacerles un video de espejos y bueno pues voy a comenzar con este espejito es original, este lo compré en una tienda Sanrio está súper bonito, venía en su empaque, así es el empaquito y este es del año 2006, es así y por dentro es así, aquí está el espejo y aquí está el peinecito que obviamente se le quita y se pone ese espejito lo compré pues en el 2006 pues ahí está, miren que chulo está, me encanta con el osito y me encanta que es 3D, pero lo mejor es que este espejo volvió a salir y volvió a salir en diferentes años, entonces pues creo que sí lo he visto que algunas vendedoras de Facebook lo tienen en venta entonces pues lo pueden conseguir por ahí, porque la verdad es que sí está súper chulo a mí me encanta pero luego tengo por acá este otro espejo, no es original la verdad no tengo idea de dónde es se parece mucho al de Sephora, según yo no es, quién sabe pero yo digo que no y bueno pues es así 2013 y pues bueno, ahí está por acá tengo estos 3 que salieron de las promociones de Saba que es una marca de toallas aquí en México y pues la verdad es que me gustaron mucho porque vienen con la forma de Hello Kitty te vienen unas toallas femeninas íntimas y tu espejito parece que nada más en México hacen eso no creo, bueno que yo sepa hasta ahorita no hay otro país que tenga esas promociones y bueno pues el espejo se levanta nada más la carita es así y pues me gustaron mucho y me compré los 3 tengo ese tengo este blanco que es, bueno no sé cuál me gusta más si este o el anterior igual pues por la carita se le levanta estos salieron ya tiene un rato y este muy leopardoso que les estoy sincera yo como que lo leopardoso no soy tan fan hola Luisa Fernanda pero sí tengo 2, 3 cosas de leopardo que sí me gustan una bolsa y un maquillaje bueno pues ahí están esos 3 eso ya tiene mucho que salieron pero ya no me acuerdo cuánto luego por acá tengo otro espejo este sí es original de la tienda Sanrio este lo compré en una tienda y lo usé mucho lo traía yo en mi bolsa pero un día andaba yo baile y baile me metí al baño del antro a peinarme y se me olvidó el cepillo pero el cepillo le hacía juego al espejo el espejo es precioso es una carita chiquita en color beige los ojitos son cafés la nariz es rosa me encantó porque es rosa con café y pues casi nunca sale Hello Kitty con su nariz de otro color entonces por eso me gustó mucho este espejo este espejo es doble aquí viene su nada más que está lleno de mugre de mugre de maquillaje no es mugre de cochinada sino que lo traía en la cosmetiquera y no lo limpie y se me olvidó la semana pasada limpiarlo y pues se me volvió a olvidar otra vez pero bueno el punto es que viene doble uno es de aumento y el otro es normal este es el normal y este es el de aumento miren ahí está y pues si lo usé mucho tiempo en mi bolsa pero antes de que se le fueran a caer estas cositas que ya las traía dije mejor ya lo voy a guardar que lo guarden bueno luego tengo estos dos que también son de Saba uno me lo regalaron en un intercambio y el otro yo lo compré por Mercado Libre son así en realidad así venían es uno rosa y uno rojo así venían como este y también es una carita de sandro este es del 2014 y también creo que son dobles es que se me olvida perdónenme pero sí son dobles igual uno es de aumento y el otro no bueno pues este está nuevo nuevo me gustan mucho la verdad creo que esta promoción salió dos veces de tan bonita que estuvo y tanto que se vendió y bueno pues a este yo le puse barniz de uñas aquí en los ojitos y en el moñito porque pues porque soy así de naquita y pues este lo usé igual mucho en mi bolsa mucho mucho y se ve acá atrás que ya hasta se estaba despintando y ahorita traigo otro bueno luego por acá tengo este que este salía en las promociones de Sunrix que eran unos dulces que vendían aquí en México es una copia de un original de Hello Kitty pero lo hicieron súper bien y está tan bien hecho que hasta el peinecito se parece mucho al espejito original de la tienda Sunro pues si se fijan esta forma de Hello Kitty es diferente esta carita de Hello Kitty es más ovalada ¿por qué? porque les vuelvo a repetir es un es una copia de un espejo original yo me imagino que tenían un espejo de de veras de este vintage de Kitty y se basaron en ese para hacer el espejo porque ya después empezaron a salir pues sí ovalada la carita pero no tan aplastada como era cuando era pues de los años como ochentas noventas setentas ajá entonces así es este este venía en una cajita que traía dulces y bueno viene con su espejo este espejo tiene aquí encima un plastiquito para proteger el espejo y que no se raye pero no se lo he quitado y viene con su peinecito y el original viene igual y titito así con su peinecito aquí y con su espejo del otro lado así es pero este no es original vuelvo a repetir este es de Sonrex de hecho está tan bonito que yo creía que si era pero no pero ya me dijeron que no es y bueno pues aquí viene su marca Sanrio ¿por qué? pues porque las empresas de dulces de toallas íntimas de vasos de cosméticos compran la marca y eso se le llama licencia ajá o sea compran el permiso para poder hacer sus productos y pues también hay muchas empresas chinas que hacen así esas cosas entonces pues esta empresa de dulces que de hecho es la Pepsi que es la que manejaba los dulces Sonrex pues compró la licencia de Sanrio y por eso sacaba cajitas promocionales aquí está está muy chulo ¿verdad? bueno luego por acá tengo este que es el que estoy usando bueno estoy usando otro pero lo compré doble porque me encantó este es de Miniso este acaba de salir apenas 2020 está súper bello a ver espérame tantito porque llegó mi hija ¿qué pasó mi amor? ¿te quieres quedar aquí tantito? ok quédate tengo este otro este lo compré por Facebook este sí es original pero de esas tiendas este bueno que me imagino que también ha de ser como licencia Sanrio de las tiendas de conveniencia que le llaman en Japón que son como tiendas como un pricho se hagan de cuenta entonces todos estos este productos cuestan un dólar es increíble pero sí y aquí en México nos lo venden en seis veces su precio como en 120 o hasta 160 pesos he llegado a ver la verdad no recuerdo cuánto me costó el espejo creo que sí 160 pesos y se lo compré a una chica que vendía no me acuerdo si fue este o un rojo porque también tenía por ahí un rojo por Mercado Libre y antes no me estafó porque es una persona que se ha dedicado a estafar a otras personas y pues tengan mucho cuidado por favor a quien le compran y como nos podemos dar cuenta que es de esas cosas porque trae un uno y esto significa que cuesta 20 pesos bueno un dólar eso es lo que significa son los puntos de Sanrio que ya les había yo comentado en Sanrio te dan un un como librito y ahí vas poniendo los stickers y cuando lo juntas lo puedes cambiar por algún producto de Sanrio que emocionante verdad bueno este es del año 2012 y pues también es un espejo de mano que está súper bonito yo creo que se lo voy a dar a mi hija cuando crezca hola soy Smiley y ando aquí con mi mami y la voy a ayudar y la voy a ayudar ok bueno ahora tenemos este otro que también es de Miniso este es un espejo súper lindo y salió en dos versiones en esa rosa que está ahí atrás y en este blanco pero yo me quise destapar el blanco porque ya tengo muchas cosas rosas y pues ya quería ver como otras cosas diferentes es doble y pues es así y bueno pues como ya podrán darse cuenta tengo los dos el rosa y el blanco bueno ahora tengo este que este igual es de Saba también tuve el rosa pero lo usé y creo que me cayó gordo porque le pegué unos stickers y se veía como medio nequito pero lo seguí usando así y luego se me cayó y se rompió entonces este creo que tuve dos en violeta salió en violeta y en rosa y yo me compré dos en violeta porque no tenía nada de este color y bueno pues lo guardé aquí en esta bolsita para que no se rayara pero bueno pues es un espejo que también está súper lindo para que lo tengas ahí como que en el tocador y de este espejo salieron dos versiones una versión que traía el espejo con ampliación atrás o sea sale más grande esto y un espejo que volvió a salir esta promoción pero el espejo era como normal entonces por si ustedes lo llegaron a ver las promociones por fuera eran iguales o sea el espejo por acá era el mismo pero o sea bueno la figura pues pero el espejo de espejo no este es como es como de nubecita y está bien bonito porque tiene la cara sonriente si está bien tierno verdad si quieres este este te lo puedo regalar lo quieres si este me lo regalaron en un hice una compra y me lo mandaron y lo guardé aquí con los espejitos es doble también miren eso si viene muy chiquito pero está súper chulo la verdad es que si me encanta como para la bolsa como para pintarte los ojitos también hay este de libretita que está súper bonito ajá este es como de libretita verdad este es de esos que te salen en prichos a veces salían muy seguido y la verdad es que tuve varios pero los fui regalando todos en mis intercambios y me quedé nada más con este y precisamente me lo quedé para cuando mi hija fuera a la escuela pues que se lo llevara en la mochila entonces cuando ella ya vaya a la primaria se lo voy a dar para que pues se pueda ver ahí si está guapa o no si muy bien y también hay este que está súper bonito y este y este es de miniso mira que bonito se está viendo ella al espejo con su espejito aquí es un moñito y le hace así como que que pasa y también tiene un moñito este es del año 2019 es grandecito igual es así muy delgadito este tipo de espejos está padre porque pues si vas a la escuela todavía si eres joven y vas a la escuela lo echas en tu mochila incluso lo puedes echar en el folder de la libreta y está súper bien porque por eso son delgaditos para que los uses así bueno yo me imagino ¿no? quien sabe aquí está este con una Hello Kitty volando y miren qué bonito con su pastelito y todo si este se llama chocolate es para los yelitos no no es para los yelitos miren es así es como un alajerito pero a la vez es espejo esto está súper bonito miren es así aquí está el espejo y pues lo guardé porque me encantó me encantó y aparte de que esta línea me encanta este es original y este es del año 2003 también hay este que es como color plateado plateado y tiene la carita de Kitty ajá ese igual es súper es todavía más delgado que el otro y este lo compré por eso yo cuando era joven joven como de 22 años mi novio que es mi esposo ahora me compró un espejo original de la tienda Sanrio de Pochaco porque yo todo lo de Kitty no lo quería usar entonces generalmente lo que usé era de otro personaje y era un espejo como este y por eso lo compré porque me acordé era como metálico pero muy delgadito bueno parecía como metálico pero era de plástico o si era metálico no no era de plástico y pues me acordé de este miren que delgadito está miren 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 casi ni se nota y me encantó por eso porque pues lo puedes traer en tu bolsa y no se nota que traes un espejo entonces está súper chulo también hay este que está súper lindo viene con la carita de Kitty y tiene una pijamita de conejito este es original de Sanrio este es vintage se los voy a mostrar este lo compré igual en una tienda Sanrio en una tienda Sanrio que además era de saldos no me acuerdo si en el video pasado les estaba yo comentando eso que en mi ciudad había bueno cerca de mi ciudad había una tienda se llamaba Hello Kitty Outlet y bueno pues vendían estos espejos miren que lindos son si permíteme mi amor ahorita y entonces es así vendían eran como varios personajes bueno no o sea varios como animalitos entonces vean esto que hermoso tú le sacabas el espejo es como que disfrazas tu espejo miren y yo me compré dos pero tuve una clase de fotografía en la escuela y necesitábamos un espejo para hacer la clase porque pues tomas fotos de reflejos y así y entonces yo saqué entonces yo me compré este que vienen las cerecitas ahí vean que precioso y aparte eso es como pastita esto de aquí es como un plástico pastita está hermoso miren aquí viene la marca a ver si quiere enfocar ahí está es del 99 wow ahí lo voy a vender bien caro ya que andan buscando cosas de los 90 miren que preciosidad les digo que compré dos pero ya no me lo regresaron y me dio mucho coraje y bueno pues me quedé nada más con el estuchito del espejito ya no me acuerdo ni siquiera como era porque pues ya imagínense ahí valió en la universidad y no le tomé foto es que pues a veces tenía tiempo de tomar foto pero a veces no pero el punto es que todos los espejos caben aquí pues entonces tú disfrazas nada más que este esta envoltura está sucia porque les digo que lo traía en la bolsa entonces tú disfrazas a tu kitty está hermoso no me digan que no está precioso ¿verdad? también hay este que está súper cute tiene un heladito aquí de chocolatito un pie y unos helados este lo hice yo a mano con unos este botones y una figurita de kitty que me salió en un huevito de chocolate y bueno pues esta técnica se llama decoden o decoden y pues yo antes solía hacer muchas cositas de estas y todavía tengo muchos materiales pero pues ya no me he puesto a hacerlo y pues ya tiene un rato que lo hice y me lo guardé para mí este espejito es uno de esos espejitos baratitos que venden y pues nada más lo decoré aquí tiene uno un corazoncito de lechita ajá ¿cómo que de lechita? de lechita porque tiene ahí blanquito y está como de lechita está súper cute y bien bonito también hay como unas bolitas aquí que son como como caramelitas que se están cayendo tengo este otro este también es vintage también me lo enviaron en un intercambio este es del año 2003 pensé que era más antiguo pero no es 2003 pero miren qué bonito nada más el empaquito estaba un poquito sucio pero miren qué preciosidad de este está hermoso obviamente es usado incluso se ve la naricita ahí como pero pues para ser usado está en muy buen estado y muy lindo también hay este que está su espérame y aquí está su espérame tantito y aquí está su buen paquito ahora sí ya mi amor también hay este que está súper cute tiene un mollito rojo y a ella y a Kitty le encantan las manzanas porque siempre le encantan las manzanas porque le gusta el color rojito ah por eso le gustan las manzanas fíjate no sabía qué buena observadora eres bueno este igual me lo mandaron en un intercambio venía con un peine y es así no me acuerdo cómo lo destapas ah sí a ver lo voy a destapar ya les había contado que Kitty le gusta mucho como que como que medir su peso y le gusta volar porque le gusta hacer muchas cosas le gusta volar miren es así aventuras yo tengo este de acá que es de Miniso también y la verdad es que no pensé que tuviera tantos espejos según yo tenía como 5 y también tiene su manzanita aquí tiene un cocktail por lejos y tiene una tacita y esta que se le cayó ah sí es un heladito bueno lo vamos a tapar es de Miniso también este en Miniso sacaron diferentes espejos pero pues no me los compré todos de hecho falta otro espejo aquí que tenía yo otro pero no sé dónde lo dejé está aquí no pero es otro como flaquito mi amor miren este me gustó porque es así y aparte está grandecito es como una puertecita ajá es como exacto muy bien es como una puertecita y entonces tú lo paras así y te puedes ver pues cuando estás maquillándose y te maquillaste bien de lado no yo digo no sé se me imagina la verdad lo compré porque tiene imagen de Hello Kitty como retro como miren esta es la imagen de Hello Kitty retro la del espejo que les decía la de dónde está el espejo la del espejo de Sunrix miren incluso es la forma del moño y todo por si pensaban que Hello Kitty no cambiaba el diseño pues sí sí lo cambia tiene un moño más picudito y ya después empezó a salir un moño más redondeado este es el moño que actualmente usa bueno también hay este que es plateado tiene tiene todo plateado y está súper bonito este lo compré por Facebook yo nunca lo vi es una promoción que salió en Saba de hecho me encantó más el otro color salió en plateado y en dorado pero pues nunca pude conseguir el dorado y yo quería el dorado pero lo quería nuevo o sea sí lo vendían pero de que vendo de mi colección y eso ya me da como cosita las cosas personales sí me dan cosita la verdad de comprar o sea nunca compraría algo como un cepillo de dientes con corta uñas como que eso no sé siento que es demasiado personal pero bueno pues este me gustó mucho porque es como un espejo pero a la vez es un alajero como un espejo para maquillarse ajá exacto muy bien mi amor es un espejo para maquillarse viene aquí doble y luego acá abajo bueno según le quieres es para que guardaras tu toalla íntima acá abajo pero a mí se me antoja más como para que guardes tu polvo tu labial un rimel chiquito no sé está súper lindo yo tengo un espejo que yo compré en Ciudad de México recuerden que yo no vivo en Ciudad de México ella vive en Toluca en Toluca en Toluca eso Toluca y está súper bonito porque es como 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 de qué es mira como que tiene florecitas como de boda es es un espejo muy pesado está precioso miren esta preciosidad miren que hermoso es tiene florecitas por aquí rositas y aquí tiene está hermoso esto es como de pasta es muy 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 pesado el espejo como pues no sé cómo explicar miren qué bonito está qué bonitos acabados está de verdad precioso y creo que también estaba el de el de los novios pero eso no lo compré porque estaba como medio rotito creo el de los novios como por acá no me acuerdo dónde estaba roto no trae marca ni nada miren pero la verdad es que está les digo que eso es un clon esto es un clon porque miren qué bien hechecita está la Hello Kitty o sea tú lo ves y tú piensas que es original pero no es original no es original porque no trae la marca por ningún lado ahora ya hay como unos espejitos de lopardo que hay amarillo y rosita y que están allá sí mi amor esos ya los enseñé y pues ya se acabó el video intenté no tardarme tanto pero pues terminé tardarme un poquito gracias por ayudarme te agradezco mucho y les muchas gracias por acompañarnos muchas gracias y bueno miren los espejos los guardo en este en este que también lo compré en Ciudad de México también hace muchos años y tampoco es original pero está precioso miren es un es un como una cajita de de madera por acá por aquí dice Hello miren aquí tiene a Hello Kitty es de una madera grosa no es de de triple igual acá dice Hello está súper 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 chula y súper bien terminado miren por acá hay como y me compré dos pero una la dejé en el sol y la otra la tenía este nuevecita y guardada que era esta pero ya la saqué miren qué bonito les agradezco que me hayan acompañado por favor díganme aquí abajo cuál fue su su espejo favorito el mío ay tú cuál fue tu favorito de todos me encantó este a mí me encantó este de conejito porque está súper bonito sí está lindo ¿verdad? a mí este el que les enseñé ahorita de pasta este ahí sí todos no esos yo creo ay el este este que ya le aventé cosas arriba se me va a rayar cuídanos cuál es su favorito y escriban en los comentarios muy bien cuídense mucho pórtense bien bye bye chau 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 chau